¿Tú crees que esto es necesario? Si yo estoy todo bueno, soy todo fibra. Bueno y mae, pues ahora vamos a subirnos la báscula, ¿vale? Mae, tú te habrás lavado los pies, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Tú qué es lo que sueles merendar? Pues yo lo normal. Una ofertita de 6 donuts, un buen colacao y un paquetito de galletas con mocilla. ¿Qué te parece si, por ejemplo, para merendar tomamos un batido con leche, avena y de fruta, todo lo que tú quieras? Ah, todo lo que quieras. Vale, qué fuerte me voy a poner. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo que me ha dicho el nutricionista, ¿no? Mae, te ha dicho de fruta, hijo, de fruta. De fruta, el yogur que le iba a meter. Además me dio también que le echara lo que quiera. La que quiere, Mae, la que quiera. Se refería a las frutas, ¿no? A lo que quiera de las porquerías que tú le quieras, ¿eh, hijo? ¿Qué? ¿Solo fruta? ¿No le puedo ser aunque sea nocilla? Pues vaya tristeza de batido. Anda que voy a pasar poca hambre hasta la segunda merienda. ¿Cómo que la segunda merienda? Hombre, ¿cómo que me compró una caña de chocolate? ¿No se la va a comer con él, o no? La rúcula pa'l conejo. Yo soy feliz con mis pellejos.